Pero, pero, eso es lo que te digo en las redes sociales, ¿te acuerdas? En el show todo puede pasar, todo, todo. Cuando decimos todo, es todo, incluido esto. Adelante, señor director. Esto es algo que podría ser imposible. Acá está, va a quedar registrado para siempre. Saluda, pues Wachapo, saluda. Hoy, minutos antes de la una, en amor, 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 lo impensado, mi querido Renzo, Wachapo Costa. ¡Me lo veo! Tal y como lo prometimos en la promo, se juntaron, se confundieron en abrazos y tertulia, el encuentro jamás imaginado y, por supuesto, el más esperado por los peluchelovers, se dio. Y no precisamente en el set de Amor, amor, amor. Y es que Rodrigo y Gigi asistieron al evento Vitrina Latina, donde también estaba invitado Renzo, el Wachapo Costa. Y en el momento menos esperado, ocurrió lo impensado. Pero vamos por partes. Vitrina Latina reunió a todas las estrellas de nuestra casa televisora, luciendo las exclusividades de los diseñadores peruanos de modas. Una iniciativa que reunió a figuras de la talla de Magali Medina, Jessica Newton, Fiorella Rodríguez, Mari Carmen Marín y, bueno, también Renzo, el Wachapo Costa. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde está Rodrigo y Gigi? ¡Claro! Ellos habían tomado por asalto el mejor box para disfrutar del evento. En este video, la vamos a ver con un look muy distinto. Y cuando queríamos pasar desapercibidos, Sean nos tira dedo. ¡No, pues, Sean! Así no juega Perú. ¡No, pues, Sean! ¡Así no juega Perú! ¡No, pues, Sean! 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 Mientras tanto, Renzo Costa, al otro lado del recinto, también disfrutaba del excelentísimo evento latino. Bueno, imaginamos un poquito aburridito porque no pudo traer a una de sus innumerables amiguitas cariñosas. ¡Caballero nomás, Wachapo! Aprovecha y posa para la foto con su veintiúnico fan. ¡Así, por supuesto! ¡Primero de un final y se pronunció esto! ¡Otos! ¡Asú! Renzo ya no sabe cómo quitarse de encima a su fan enamorado. Todas y todos quieren su billetera, perdón, su divertida personalidad, perdón, todos quieren una foto. Es que por tres de Renzo te dan una de Richard Acuña. ¡Suscríbete! Por fin logró quitárselo de encima y decide caminar por ahí, entre las estrellas latinas, sin imaginar que a pocos metros ocurriría lo impensado. Sí, el encuentro jamás imaginado se daba por primera vez y no necesariamente en el set de Amor, Amor, Amor. La cara de Renzo Costa es de película de terror. Ni que hubiera visto al cuco, pero el huachafo supo disimular y apechugó. ¿Qué le quedaba? No puede ser. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pensábamos que esto era imposible. Acá está. Va a quedar registrado para siempre. Saluda, fue el huachafo, saluda. ¿Qué te entiendes? Mira, esta camisa... Esta camisa, esta camisa, esta camisa es de pelada. Reacciona, huachafo. Si estás al lado de Rodrigo y Gigi, no te faltés. Eres invitado de Latina en este evento. Respira, huachafo. Respira. Cambia esa cara. Disimula. Rodrigo, improvisa. Haz algo porque Renzo se quiere arrancar. Un selfie. ¡Tómense un selfie! ¿Qué más puede sentir, pues, Gigi? Siente mello, mucho mello. Sin embargo, el momento más álgido había pasado. El huachafo, después de asimilar la compañía inesperada, intentó vacilar a nuestro Rodrigo. ¡Qué iluso! Esto es algo que podría ser imposible. Acá está. Va a quedar registrado para siempre. Saluda, fue el huachafo, saluda. ¿Qué te entiendes? Mira, esta camisa... Esta camisa... Esta camisa... Esta camisa... Esta camisa se le he pelado. Se le he pelado. El diseñador de Renzo. Pero bastó para que se una a la tertulia, Magali Medina, para que Rodrigo, como no puede con su genio, trolee al huachafo. Magali, primera vez que están juntos, dos amigos, ¿ah? La vez pasaron que les veían los dos, amigasas. Me dijeron que lo habían invitado, pero no sé por qué no fue. No, no llegó. ¿No qué hizo? Pensó que no iba a ahogar en la piscina. Basta de chácharas. Rodrigo, ¿qué tal si aprovechamos el momento y hacemos horas extras? Porque de aquí, a tenerlo tan cerquita al huachafo, pasarán un par de eclipses más. Pregúntale por la Miss Ugayali, esa flaquita con la que se lució, en el concierto de Salserín. Pregúntale por la Miss Ugayali. ¡Hala! No pues, huachafo, no arrugues. Tarde o temprano, caerás en nuestras manos. Tampoco te botes, que así como Brunella te reemplazó en guan nomás, hacemos lo mismo y te ponemos en tu lugar. Mientras tanto, Rodrigo, la de cajón, la que te conté. Richard. Del 1 al 20, ¿cuánto le pones a Richard? 21. No, no es de 20. 21. Te lo he visto hasta el momento, del 1 al 20. El que no se, no quemo las manos, no pongo la bolsa, juego por nadie, pero me pareció buen chico. No pone la bolsa. En serio, admirable. Y en menos de un mes le ha dicho te amo, Brunella, públicamente. ¿Cómo te siente eso después de... Brunella, yo siento que todavía sigue enamorada. No puedes amar tanto a otra persona. ¿Tú le crees cuando a él le dice te amo en estos fotos? Bueno, no lo pongo ella para nada, pero ojalá que sea verdad y porque es una de las lindas que está re enamorada de alguien. ¿Qué cosa que intenta decir Renzo Costa? ¿Acaso le manda un mensaje subliminal a su ex guaguita? ¿Se refiere a él cuando dice que es lindo estar enamorado de alguien? Agarre esa flor, baby Brune. Y continúa nomás, Rodrigo, que esto se pone bueno. ¿Y por qué crees que Brunella borró el post donde le decía te amo? La mandaron sacar, se arrepintió, estaba de fiesta y no supo lo que hizo. Ay, no, que no. Pero tú la conoces mejor que nadie. No sé, pero ¿cómo será la relación de él o no sé nada? Cuando Brunella le dice que te amo a alguien y lo pone público y luego lo borra, ¿qué quiere decir? Qué bien. El huachafo ya arrugó todititito, está fingido. En fin, por lo menos no salió huyendo cuando se cruzó con Gigi y Rodrigo, como lo hace cuando ve nuestras cámaras. Eso sí, te seguimos esperando aquí, huachafo, en nuestra cancha o donde tú quieras. La invitación está dada, tú dirás, pero cambias de camisa, por favorcito. ¿Cuándo vas a venir? Déjame ver, la próxima semana, puede ser, puede ser. Sí, para que me cuentes un poco de sus cosas, para que me cuentes ahí, para todos los temas que tenemos pendientes. A ver, bueno, todavía estoy intimidado. Me muero, rezojosa. Mira, las cosas no planeadas son mejores, son más auténticas, son más espontáneas. No sé, lo que se dio ayer, buen encuentro, hemos conversado de algunas cosas, lo que se podía, hemos tenido que subtitular, porque entre la bulla que estaba prohibida, las cámaras y con los celulares, hicimos lo que pudimos. Pero, él dijo que podía venir la próxima semana. Te invitamos, Renzo Costa. Así que, bueno, Renzo, ya sabes de todo lo que vamos a hablar, ya sabes lo que queremos saber de tu propia boca y que nos lo cuentes y conversar de tantas cosas que solo se ha escuchado hasta ahora una parte de la historia y no siempre la tuya. Oye, ¿y tú realmente crees que él esté feliz, que Brunel esté feliz y que esté enamorada y tal? ¿Tú crees? Yo creo que está acá, de corbata. No, yo creo que a la hora que ha visto que se fue, no, pero yo sí creo que él ya entendió que no van a ser felices juntos, los sentimientos están aparte. Pero sí él fue el que tomó la decisión, él es el que terminó la relación. Sí, pero porque, como tú dijiste en un momento, él pensó que la iba a tener acá cuando quiere y jamás se imaginó que ella tan rápido iba a estar con alguien tipo él. Sí, pero la relación con Richard pende de un hilo. ¿Por qué? Porque se pelean, se amistan, dicen que sí, luego que no. ¿No se han peleado? ¿No han dicho que se han peleado? Ella sacó el post porque a la gente hablaba muy feo y a él le afectaba, pero en ellos no han dicho que se han peleado. O sea que hasta ahora va, avanza. O sea, la posibilidad de que Brunel y Renzo regresen no es inexistente. No, para mí tampoco lo creo. Pero lo veo más difícil que antes. Ahora sí. Namín, gracias por estar aquí. Namín ha venido para jugar con nosotros. El tiempo nos ha ganado. El tiempo nos ha ganado con el tema de la pizarra, la pizarra del saber. Pero igual queremos, Namín, agradecerte por haber venido y que invites a tu público a lo que tienes que contarles. Sí, yo les tengo que decir que les esperamos en Servi Dental Plus al 556813 con el doctor Javier del Castillo. Y también en Ternas Juventud, que siempre me cuida. Que siempre te tiene así. A ver, ponte de pie, por favor. Al 2705368. Así, así, este es el resultado. Muchas gracias, Namín, por haber venido. Muchísimas gracias. Recuerde, nos podemos...